El pacto histórico expresa respaldo al presidente Gustavo Petro tras captura de su hijo. A través de un comunicado, la coalición de gobierno se solidarizó ante la situación que enfrenta el primer mandatario. El pacto histórico emitió un comunicado expresando su respaldo al presidente Gustavo Petro tras la captura de su hijo, Nicolás Petro, este 29 de julio. El pacto histórico presenta un fraternal saludo al señor presidente y le expresa su profunda solidaridad y respeto. Le reitera su total respaldo. Precisa el pronunciamiento. Asimismo, los congresistas de la coalición de gobierno pidieron a la fiscalía y a los jueces el cumplimiento riguroso de todas las garantías procesales y la total imparcialidad en la conducción de las diligencias y actuaciones procesales que se adelanten en el proceso que corre con Nicolás Petro. El hijo mayor del presidente está siendo investigado por presunto origen ilegal que iría con destino a la campaña de su padre, Gustavo Petro.